lista para la zumbatón oigan el vive miren los globos rosados me llega todo rosado así que démosles están recaudando fotos las funocamp para miren aquí están los carros de todas las cucarachitas los carros antiguos y todos con globos qué genial miren ahora nos vamos a la zumbatón y vamos en el polideportivo un vistazo a tegus me adoran a tegus oigan el vive y llegamos qué genial miren porque me gusta a mí el macaneo entramos al vive papá qué genial miren qué genial miren qué genial miren ya voy sudadita del canadá qué genial estuvo todo les invito para la próxima qué genial qué genial qué genial